A ver si lo podemos chocar. ¿Cómo está el viento? No. No lo vamos a poder chocar. Bueno, vamos a tener que decirle que queremos traviar. Vamos a quedar otro. ¿Dónde está el barco? En la SW. Quieto, en el medio del agua. Bala de cañón fantamaco llamas. Un apasionado espíritu que envuelve... Tú piensas una explosión de llamas ardientes. ¿Y esa? Las conseguí ahí en el evento ese. Ok, Fulido, fíjate si tenés todas las balas. Tenés que tener comida, todas las balas. Yo comida no tengo. Bueno, yo comida no tengo tampoco. Pero balas sí. Ok, unas bananas, lo tenés que ir a buscar. No podés estar sin comida. Uy, no tenemos comida, la verdad. Y no tenemos los pescaditos, ¿no? Uy, no tenemos nada, ¿eh? Sí, perdimos todo allá en el evento ese tremendo. Creo que con esta velocidad no lo vamos a poder chocar. ¡Ah! Está haciendo el evento de abajo del agua. Al pedo, al pedo, al pedo. ¿Al pedo o qué? Seguro no tiene nada, bueno. Pero el paso de pasada de choco... No, chocale, nos vamos. Qué hijo de puta, ¿eh? Qué hijo de puta ese peluso. Dile a su madre, güey. Esa pelusa. A ver si agarramos más poder con la vela al costado o no. Lo quieren vandalizar como... Le meamos ahí la cubierta, ¿ves? Le dejamos un atraso, un morcacho. ¿Por qué me bajaste el coce? Yo no puedo ver guachín. Barco de pibes, me parece. O no, a ver. No, creo que es un barco NPC rumbo N. N-N-E, digamos. ¿Lo ves entre las islas? Lo creo que es un NPC. Bueno, ahí voy. Primero, pará. Primero vamos a robarle balas y todo eso y después lo matamos. Ah, sí, es verdad, es verdad, nos frenamos. No, 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 no. Le hacemos el agujero y lo frenamos. Claro. Porque si no ponen velocidad para hacer el agujero y hay que dispara. Tiro el ancla, ¿no? Tiro el ancla, me imagino, ¿no? Después de chocar. Sí, sí, instantáneamente que lo chocamos. Poblido, ándate al agua, ándate a reparar abajo. Rápido, rápido, rápido. Y ahora nos vamos. El barco está intacto. Uy, qué lindo. Uy, 81 balas tiene. Vamos, vamos, vamos. No, quedó mal el barco. Tiraste tarde. Ah, tiene una cosa de almacenamiento. Ahora le chorré todo. Uy, la pana mató. ¿Voy con ustedes o quién me quedó? Ahí, sí. ¿Dónde está la de almacenamiento? Ya tengo la mano chaleándole todo. Le voy a sacar la comida y todo. Vale. Ustedes cuiden de que no aparezca y me pegue con algo. Vale. Estoy tardando bastante en sacarle todo. Eh, yo, mira, te voy a sacar un poquito de agua para... No, no. ¿Se escucha? Se escucha algo, eh. Estoy yo probando, me parece. No, no le saques el agua, no le saques. Vale. Para darle todo. ¿Tiene bala cañón puesta? No. Si no le he quitado la bala cañón. ¿Tiene tirada el ancla? No, se la tira. Ok, tirar el ancla. Ok, con la escopeta en la mano ustedes dos, eh. Esperá que estoy meando acá. Listo, está saqueado, vámonos. Que se le hunda sol. Vamos. ¿Y si le tiramos unas bombas o algo? Eh, bueno, hago lo que quiera, chico. Pero yo se lo robé todo. No, le estoy golpeando. Le estoy golpeando la... El barco, eh. Arriba. Ocha, a ver que trae. Uh, un montón de madera. Si, muy bien. Trae madera. Eh, boludo. Estás mojando, eh. Hay un montón de explosivos. No, ahí lo faré. Tírate al agua, Mario. Apórense que no nos vea. Uh, otro barco más. ¿Dónde? Vamos. En la... O sea, chico. Bueno, la afanamos todo, ¿no? En el norte. En el norte. En el norte. Pobrecito, se los va a quemar el barco. Tenés polido, hay que sacar el... Lacre. No le hubiéramos hecho hueco, que le hubiéramos nada más quemado el barco, que queda así, mira. Adiós, chicos. Hay que erradicar el enemigo. Me parece igual de un dolor de huevo, ¿no? Que ganás ahí, no tener el barco. Sí, no. Cuando sale arriba, no... No...